Y hola a todos chicos y chicas de youtube y bienvenidos un día más al canal y estamos hoy en una semana en la que las noticias no han dejado de salir, de salir y son noticias la verdad que si eres fan de Halo, si eres fan de Xbox te van a gustar porque te grita, he tenido que retrasar este vídeo porque no paraban de salir una noticia detrás de otra y básicamente se resume en dos grandes rumores, uno de ellos diría que de aquí a unos días va a dejar de ser rumor con casi un 100% de probabilidad, y el otro pues digamos que está ahí ahí, y no hablo sino de la posibilidad de que los juegos de Xbox lleguen a Windows 10 de forma nativa y de que por fin, por fin, por fin, por fin Halo en si, si llegue a Windows 10. La primera noticia la verdad que se ha ido filtrando a partir pues básicamente de la versión Insider del sistema operativo, la 18334, en la que Microsoft anunció de que iba a dejar de probar a los Insider el State of Decay, gratis por un tiempo limitado. Bueno, varios, varias personas que filtran como pueden ser Walking Cat, Brad Sands, pues entre todos estos empezaron a coger pistas, Walking Cat se metió en el código y tal, y vieron pues básicamente que este juego, el State of Decay, se lo estaban descargando desde los servidores de Xbox, no desde los de la Microsoft Store de Windows 10, que es desde donde se suelen descargar, es decir, el juego se descargaba como si fuera un juego de Xbox One, y no solo esto, sino que estaba utilizando el formato .xvc, que es el que lanzó Microsoft en 2013 para los juegos de Xbox One. A todo esto hay que añadir que a la vez de que se descargaba el juego, se descargaba una aplicación extra llamada Microsoft Gaming Services, que instalaba varios drivers y archivos .dll, ¿no? Básicamente instalaba dos que eran el xvd-disk-driver, que digamos que es el gestor de archivos de Microsoft, es relacionado con los juegos, y el gaming-filter, que es otro juego, además, uy, otro juego, perdón, otro driver relacionado con el tema de gestionar los archivos de un juego y tal. Además de que analizando los dll que este programa te descargaba, vieron varias referencias a Durango, que para el que no lo sepa es el nombre clave de la Xbox One antes de que saliese. Y básicamente esta noticia, básicamente que se ha ido rumoreando y tal, es la que de las dos que os voy a comentar, es la que menos probabilidad tiene, no porque no se vaya a cumplir, sino porque sería un poco raro de que cualquier juego de Xbox One se pueda ejecutar en Windows 10. Todavía no se sabe mucho, no me atrevo a decir que sí, yo, creerme que quiero que se pueda, que podamos coger cualquier juego de Xbox One, meterlo en un PC con Windows 10 y que se reproduzca, pero como es una cosa que ni Brad Sands ha podido confirmar, y ya os digo que cuando Brad Sands, que es el que dirige Zurrot, dice algo sobre Microsoft, tiene casi un 100% de probabilidades de cumplirse. Y sobre esto mismo vamos a hablar ahora, y es que en enero de 2019, de este mismo año, 343 Industries anunció que el fin de semana este no, el que viene el del 15 de marzo al 17, en la SXSW, iban a tener una noticia muy importante sobre Halo Master Chief Collection. Una noticia, pues básicamente que al final se estuvo rumoreando sobre que podía ser la versión de PC y que al cabo de esta última semana ha cogido una fuerza increíble que cuando Brad Sands, que madre mía lo voy a comentar en el vídeo 50 veces al hombre, yo estoy haciendo una publicidad, que espero Brad que me la recompenses, pues básicamente anunció que era un secreto a voces, dijo textualmente que se estaba desarrollando la versión de Halo Master Chief Collection para PC y que estaba muy cerca de finalizar su proceso de desarrollo para el público, es decir, que iba a salir dentro de poco. Brad se aventuró a especular con que podría salir para el E3, pero básicamente después del teaser que os he puesto al principio del vídeo, que vaya forma fuerte de empezar este vídeo, pues digamos que ya ha saltado el tren del hype, está ya a velocidad de crucero o no, está ya a una velocidad hiperlumínica y está prácticamente confirmado al 100% de que va a salir para PC. De hecho, Brian Yarrat, que es una persona que trabaja en 343 Industries, anunció que esta noticia le van a dar originalmente en el SXSW, pero que la han adelantado para el Inside Xbox del 12 de marzo. Entonces, no es oficial, pero ya viendo el teaser y anunciando que va a ser una gran noticia y adelantándola porque del hype que tiene no pueden aguantar al fin de semana y sabiendo también que el Game Pass Xbox lo quiere sacar para PC, pues está clarísimo, esto es más claro que un vaso de agua, ¿no? O sea, está clarísimo que va a salir la versión para PC de Master Chief Collection. ¿Por qué? Porque si Microsoft quiere sacar los juegos de Xbox en PC y en especial quiere sacar el Game Pass en PC, con los juegos que hay ahora en PC de Xbox, los Play Anywhere actuales, no te vas a coger el Game Pass porque sí, está ya software, pero no sé yo. Entonces, está clarísimo de que llevar Halo Masters y Collection a PC sería una forma, un anzuelo perfecto para conseguir que la gente lo contratase. Y ya no solo esto, sino que además el hecho de que no sea 343 Industries el que anuncie, digamos, esta gran noticia, sino que ya sea en un evento de la propia Microsoft, de la propia Xbox, en la que se va a denunciar esto, no refleja, sino que como marca global que es Xbox, que ellos mismos se definen que ya no son una marca de diseñar consolas solo, sino que ahora es más bien una marca de videojuegos multidispositivo, que es así como se definen ellos ahora, pues básicamente es que si fuera, yo que sé, una actualización tonta sobre corrección de errores, no creo yo que 343 Industries diga, oye señores de Xbox, ¿qué tal Phil Spencer? ¿Quieres en tu evento sobre el Game Pass anunciar mi corrección de errores? No. ¿Por qué Microsoft y Xbox se llevan esta gran noticia a su evento? Porque es la versión de Masters y Collection en PC, porque afecta a PC, porque anuncia a otro sector que no es solo el juego, no sé, es que es que es muy claro, ¿no? Entonces, me estoy intentando controlar los nervios, porque el otro día cuando vi el teaser casi lloro, y no quiero ponerme aquí ya tan melancólico, pero es que de verdad llevo esperando esto mucho, 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 mucho tiempo, y de verdad que estoy contentísimo. Así que esperemos que este martes a las 11 de la noche en la Española de la Península, a las 10 en Canarias, y en Sudamérica ya ni idea, pues esperemos que anuncie en lo que es la versión de Master Chief Collection para PC, que nos tenemos por la ventana de la alegría, bueno, no, por la ventana no, que tenemos que jugar al juego, y nada, y que disfrutemos mazo de esta saga, que el hecho de que venga PC yo creo que es un acierto total, porque le va a dar mucha base de jugadores para lo que va a ser luego Halo Infinite, y es la única posibilidad que tiene Microsoft de revivir una saga que fue, es, y espero que será, leyenda. Así que ya sabéis chicos, si os ha gustado un vídeo, dadle a me gusta, suscribiros, y nos vemos en el siguiente. ¡Adiós!